... Hay que aclarar que no es una vacuna preventiva, sino que es una vacuna terapéutica, que en realidad debería ser llamado más apropiadamente inmunoterapia activa contra cáncer de pulmón. Científicos e investigadores clínicos presentaron. Sin lugar a dudas es la gran noticia de la jornada que tiene que ver con el adelanto que ustedes acaban de ver. Recién científicos argentinos y cubanos desarrollaron la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón. Como bien explicaba recién el científico, terapéutica significa que se aplica una vez que el cáncer está declarado. No es preventiva. Bueno, este notable avance de la medicina llega luego de 18 años de trabajo. Esta es la historia. Hay que aclarar que no es una vacuna preventiva, sino que es una vacuna terapéutica, que en realidad debería ser llamado más apropiadamente inmunoterapia activa contra cáncer de pulmón. Científicos e investigadores clínicos presentaron un medicamento innovador como opción terapéutica para pacientes con cáncer de pulmón. En realidad estamos hablando del cáncer de pulmón avanzado, que es la mayoría de los cánceres de pulmón que vemos en la práctica clínica. Los localizados, los que se pueden operar y curar, son una pequeña cantidad. La mayoría, el 80, el 85% viene en la etapa avanzada, que significa que no lo podemos curar, pero sí lo podemos tratar. ¿Esta vacuna puede ser aplicada en pacientes de cualquier edad? Esta vacuna puede ser aplicada en pacientes de cualquier edad con la condición de la indicación que es cáncer pulmonar avanzado. Y un elemento importante a tener en cuenta es que esta inmunoterapia se complementa con las terapias convencionales. Es decir, si bien favorece una mayor sobrevida al inducir la destrucción del residuo tumoral, es un complemento de las terapias convencionales, es decir, la quimioterapia y la radioterapia. O sea, es una nueva opción que se suma al arsenal de elementos terapéuticos conocidos para esta patología. Este descubrimiento significa un gran avance para la medicina, ya que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con cerca de un millón y medio de muertes anuales. La vacuna se administra, hay un periodo de inducción, que son cinco dosis, que se administra una dosis cada dos semanas. Luego de este primer periodo de inducción, se continúa con una etapa de mantenimiento de una dosis mensual. Y el tiempo es variable según la respuesta del paciente, la tolerancia. Entonces el médico evalúa por cuánto tiempo se mantiene el tratamiento con el producto. Esta nueva opción terapéutica va a estar disponible para mediados de junio. Aproximadamente el 15 de julio ya va a estar el laboratorio distribuyéndolo a todos los canales de comercialización del producto. Está previsto que aquellos productos que tienen la aprobación y la indicación que ha sido aprobada, su obra social o su prepaga, se los provee sin costo para el paciente. Y el costo estará alrededor de unos 9.000 pesos cada dosis, que es un precio que está significativamente por debajo de lo que son nuestros tratamientos comparativos.